Hostia, si no me equivoco, creo que hoy o ayer por la noche salió la nueva sesión de Bizarrap, puede ser, con Rau, Rau o Alejandro, ¿no? Hostia, ¿puedes creer que aún no la he visto, tío? ¿Aún no la he escuchado? O sea, la puse de primera pero dije, en verdad voy a reaccionarla en directo, tío Que quiero dar mi opinión y saber cómo ha ido y dar mi punto de vista y reflexionar un poco sobre si es un tema que merece la pena Si es algo que es muy monótono, sobre si es algo que está guay o es algo sin más, que no tiene más, no sé Vamos a lo que tienes puesto, míramela lo que está debajo quiero ver Vayamos, nos dicen tus gestos y yo puestos pa'l bellaqueo Pa' qué dormir solo, si tú estás sola, tú me quieres probar Yo como el de todas Podemos chingar Y que pasen las horas Y por la mañana No tiene que haber bodas Yo estoy solo Y tú estás sola Me quieres probar Yo como el de todas Podemos chingar Y que pasen las horas Y por la mañana No tiene que haber bodas Dime, mami ¿Qué necesitas? Solo y playa con la neverita Marihuana con sus amiguitas Ahora es mala, con maldadis Hace cogera, le pone curita Me gusta que él se queme Pa' que no se le vea blanquita Que yo la bendiga Tengo otra liga Si estás despechada Yo te hago un riga Cuál te figa Otra pose pide Si que no le da fatiga La noche es nuestra Y pasarla bien a la meta Donde más quieres que te lo me Entregaste Sin sentimiento Te hago quítate Poco de fumar y ya me arrebate Y si otra noche nos volvemos a ver No va a ser La serio Entregaste Sin sentimiento Te hago quítate Poco de fumar y ya me arrebate Y si otra noche nos volvemos a ver No va a ser La serio Se le nota el gistro por fuera Los cargos Tú eres una bellaca y un pargo Llégale Que de lo demás yo me encargo Después que le di en la cama Me deja un charco Llego el fin de hora De ponerse los tacos Con sus amigas Planean los tracos Quiero un casco Que le dé contacto Métale bellas Con el acto 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 Pa' qué dormir solo Si tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de toda Podemos chingar Y que pasen las horas Y pa' la mañana No tiene que haber bodas Yo estoy solo Y tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de toda Podemos chingar Y que pasen las horas Y pa' la mañana No tiene que haber bodas This is rap Rap, 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 rap This is real This is real This is real Bof Bueno Vamos a comentar también El tema este Porque estábamos con lo del FNAF El otro día Y aún me queda por reaccionar Y aún me queda por reaccionar